Hoy para mí es un día especial Hoy saldré por la noche Podré beber lo que el mundo nos da Cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción A la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor Como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce Caminaré abrazado a mi amor Por las calles sin rumbo Descubriré que el amor es mejor Cuando todo está oscuro Y sin hablar Nuestros pasos se irán A buscar otra puerta Que se abrirá Como mi corazón Cuando vea se acerca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce La, 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 la Será, será esta noche ideal que ya nunca se olvida Podré reír y cantar y bailar, disfrutando la vida Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué misterio hará? Pueda ser una ira noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce ¿Qué pasará? ¿Qué misterio hará? Pueda ser una ira noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce La, 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 la